¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es también un poco diferente a lo que estáis acostumbrados. También os digo que si me voy con las mismas pintas, no sé cómo voy a subir los vídeos, pero es que lo grabo, intento grabar dos o tres vídeos seguidos, porque si no, no me da hoy abajo. Y de todas formas, yo quiero cambiarme las blusas, no sé qué. Es lo mismo, si te hubieras mandado en el mismo rato, sé que me voy a ver con la misma ropa, pero vais a tener vídeos que es lo importante. Y bueno, el vídeo que os traigo hoy son cosas extrañas que hago. Que no sé si lo harán los demás o no, pero yo me he puesto pensado y digo, por lo que compartí con ustedes, y usted abajo en los comentarios, pues me decís, pues yo hago lo mismo, pues no hago. Unas cosas raras que yo hago es, cuando yo termino de barrer mi casa, yo tengo, esto es lo que tengo que decir, de barrer y de fregar, ¿vale? Yo tengo unas zapatillas para andar por casa que sola y exclusivamente son para andar por casa, a donde llega mi banía. No salgo ni a la puerta ni a la, solamente para andar por casa. Bueno, pues una vez que yo frego, ya abarro primero, frego. O sea, a mí no se me va a dar la cabeza, yo ando descarta por mi casa, porque creo que con las zapatillas voy a ensuciar el suelo. No es que creo, no sé qué sea eso o lo que sea, pero es que tengo esa costumbre. Y después a lo mejor me han pasado 3 o 4 horas y me coloco las zapatillas. Pero es que, ya que lo hago, como quien dice, sin pensar, no es que yo digo, no me voy a colocar las chanclas porque voy a ensuciar el suelo. No, es que creo que he cogido como una manía de, así que no pases 2 o 3 horas, no te pongo las chanclas. Eh, perdona, no sé por qué, pero decírmelo si ustedes, yo estoy muy maniática creo, pero es que esto me lo tengo que quitar. De hecho, ahora últimamente lo estoy haciendo, como decís, pero alma de cántaro, porque quiere que te vea, descarta, mira ahora en verano, vale, pero en pleno invierno descarta, sin chanclas, ¿qué van a pensar de ti? Pues eso es lo hago yo. La mayoría de ustedes, ¿os gustaría ver películas de miedo a compañía de demás? Pues no, yo la veo sola. A lo mejor muchas veces, yo no trabajo los fines de semana, bueno, excepto algunos domingos, que voy a la autosculia y demás, pero los sábados trabaja algunos, Samuel. Bueno, pues yo eso, me pongo a ver películas de miedo sola, pero mientras más de miedo y más de cara que te dé, ahí estoy yo la primera, con mis persianas bajas, viéndole la película. No sé, siempre cuando tú lo ves con alguien, pues más llevadero, ¿no? Pues no. Y después, muchas veces lo que me pasa es que me portan las pintes en negras, que os tengo que enseñar en mi casa, que todavía no las he enseñado. Pero las pintes en negras no, en marrón, porque no me gustaba el marrón claro que tenía, y yo como pensé cabeza, las pintes. Bueno, pues cojo, y claro, son más marroncillas, y a lo mejor voy a girar la cara, y como que digo, uy, ahí, 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 y me acojono un poco. Pues más me gusta, mientras más es adrenalina, y tú decir que viene alguien, que no viene nadie, pero eso, eso a mí me encanta. Y entonces, me gusta ver películas. Otra cosa, ya que echamos por el semilla de las películas, es, cuando yo estoy sola, viendo una película, no como. Ahora si estoy con alguien, me he hincho de comer. Alma de cántaro. Pues yo le hemos pagado películas de mío, también os tengo que decir que es muy raro que yo coma viendo películas de mío, porque estoy embobada, me encanta. Le hemos pagado otras películas, pues sí, más cómina, pero le hemos hecho sola, y no como. Y le hemos hecho con el gorro, y me he hincho de chucherías con él. No me preguntéis por qué, porque normalmente cuando te vas a sentar en una peliculita, tú así ya has trabajado, o has terminado todo, y dices, uy, ahora es mi hora de descanso, me voy a poner a ver la película y me voy a obtener unas palomitas. Pues no, sola no lo hago. Otra cosa, que es un poco rara, extraña, pero yo al sofá le he hecho una manta, o cualquier cosa, porque como es nuevo y demás, y de siempre, yo también en mi casa, con mi madre lo hacía, le pongo una sabana. Y a lo mejor, pues una tarde de relax, que tú te sientas a las 4, y yo muchas veces hasta las 8 no me levanto. Un domingo cada mes estamos muy cansados, el amor está cansado, pues nos tiramos toda la tarde viendo películas, comiendo y demás. Termina una película. Tú lo mando el más que lo te pongas a hablar, o ves otra película, porque nosotros hacemos un maratón de películas. Los domingos, muchos domingos. Entonces, yo, me ha puesto la sabana y demás, pues tengo una manía, termina una película, Delia levanta la sabana, saco la sabana, te pone a barrer, y quita todo, digamos, si yo me he mostrado comido, lo tengo. Y después te sientas otra vez, alma de cántara, si te vas a tirar toda la tarde viendo una película que más se da, después recoges las mejillas, y no. Pues yo no, pues yo te he capaz dos o tres veces cogerme, quitar la sabana y ponerme el maratón. Yo no sé si soy yo o alguna también, pero yo he salado una, y a lo mejor coge o ve las mejillas, o ponerme las mejillas en los pies, no lo soporto, entonces yo tengo que saco y me siento como que estoy más limpia. Pero por favor, Delia, si es que te vas a... que no te has lavado ni nada, tú estás limpia, pero no te has lavado. Pues yo lo tengo que saco y ponerme otro. Yo muchas veces conmigo me quedo cuaja. Otra manía, cosa extraña que es algo que yo, por ejemplo, los protectores siempre los tengo que tener sin rayar. ¿Por qué? Porque me da asco el tacto que tiene el protectore cuando está rayado, porque tú lo pones en el bolso, pones las mejillas y demás, pues me da como cosa tocarlo con las yemas de los dedos. No me preguntéis por qué, yo de hecho tengo un protectore, me he tirado hasta que no me han llegado hace poco, con hoy mismo, lo he cambiado, no sé si lo podréis ver, pero lo he cambiado, me he tirado por dos o tres meses con el mismo protectore. Pero me daba como entera y no me gustaba el tacto, pues entonces yo solo tengo que cambiar. Y también es otra cosa, yo el móvil sin funda, yo no sé si ustedes me lo habréis dicho, no, bueno el móvil no tiene ninguna raya, ni está rayada ni nada. Yo desde que me compré el móvil lo he tenido con funda siempre. Yo a lo mejor estoy en el sofá y digo, y para el cargador, pues la verdad es que le pongo un caliente el móvil, pues entonces cojo y le quito la carcasa. Y me da esta pena y se la coloco porque vaya que a mí se me vaya a rayar el móvil o lo que sea. También como me gusta tanto, yo creo que eso influye todo con móvil en lo que compras, que duele. Y esto pues, yo creo que es eso, pero son maníocos, cosas extrañas que tú dices, vamos a ver si se te rayan, no pasa nada. Entonces, pues yo lo tengo que tener siempre en funda, yo sé que mi... Samuel dice que yo soy un tiqui-niqui y soy muy cuidadora de las cosas. Pero es que muchas cosas ya están en el sin funda por el móvil y por la vida, que tampoco te vas a pasar nada ni nada. Pues yo le tengo que poner una funda porque yo ya veo sin funda y veo que se me va a romper el móvil. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Hoy os he contado un poquito más, que estoy intentando cambiar alguna. Así que no me llevé a estar en el rato, ¿verdad? Porque luego una niña, anda, anda, es lo maniática que tú eres. Pero son cosillas que son así, que hago detalles, que digo, madre mía, no tengo que contar. Para saber si ustedes lo hacéis o no lo hacéis porque es exagerado. Y nada, que hasta aquí el video de información, os voy a dejar todas mis redes sociales. Y nada chicas, que espero que os haya gustado el vídeo, que si tienen cualquier pedición, bueno, lo que sea, dejármelo abajo en los comentarios. Y nada chicas, que de nuevo, que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo. Un besito a todas. Adiós.